Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que lo estén viendo, bienvenidos sean a mi canal de Daniela Daniela Rivera, mejor conocido como Payasito Riverín, y hago este video de entrevista de propaganda o publicidad, como lo quieran llamar ustedes, a una señora que vende pan, y espero que les guste este video, por favor compartan, suscríbanse, denle like, Payasito Riverín los saluda, hola como estamos señora, muy bien aquí, pues les vengo a hacer una pequeña entrevista, y espero que les guste, y ahí le van las preguntas, ¿eh? ¿a dónde matan la picada de nosotros por qué? ¿cómo se llama la panadería? la panadería se llama panadería flor, ¿por qué le gusta vender, o por qué le inicié a vender pan? ¿por qué le inicié a vender pan? ah, porque mi esposo tenía panadería, y el día de hoy, estoy con él, ¿qué tipo de pan, vende? yo vendo pan de panadería flor, que en calidad y sabor siempre es lo mejor, tenemos pan español, tenemos mantecada, tenemos conchitas, pañuelos, tenemos, este, panqué de nuez, ay, ya se me antojó, jajajaja, ya se me antojó Riverín, ¿qué pasó? tenemos, este, taquitos de chocolate, que se llaman la delicia de la flor, ¿por qué? porque es la, nuestra panadería, se llama panadería flor, de mi esposo Mauricio Vargas Corea, y, a su, ¿cómo se puede decir? a su señora, no, vay, jajaja, 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 mire ella cuña, se me va, se me va, sale, ahora, ¿vende pan para eventos, fiestas, cumpleaños, o velorios, etcétera? claro que sí, ¿cuál es la especialidad de la casa del pan? me dejaron que hay humo, muy humo, muy retomando, el taquito, de panadería flor, la delicia de la flor, se llama, vengan a probarlo, no se van a arrepentir, pero hay otra especialidad que ven que, esto no engorda, ah, sí, además, nuestro pancito es light, no engorda, y está endulzado con la, con la esplenda, jajajaja, ¿cuál es una pancita? claro que sí, se va a agarrar las manos de Riverín, jajajaja, y no engorda, no engordamos es muy buena persona la señora yo la conozco y pues buen de pan rico muy saludable y lo importante de ver aquí es que muy bueno a buena calidad y a buen precio las tres veces bueno, bonito y barato es bueno, esencial y luego que Slides Slides también oh Slides, o sea wow porque crees que estamos delgaditos y tenemos conchitas conchitas de 15 pesos de canelita, las que gusten teleras a 2 pesitos bien cociditas de migajón esta pausa alguna cuenta de Facebook YouTube, no sé, algo que le pueden contactar mi número es 735-186-44-75 si necesitan pan de 50 para arriba de 100 les damos precio empanadería, flor que en calidad y sabor y en precio siempre es lo mejor y en qué lugar están ubicados estamos aquí afuera de la papelería Pumadia está arriba la papelería Pumadia está con su servidora Mireya Acuña pregunten por Mireya, siempre pregunten por Mireya Mireya, soy la única y el único pancito live aquí en Yautepec eso ¡sí que sí! ¡sí que sí! ¡sí que sí! muchas gracias amiga Mireya por esta pequeña entrevista y pues te apoyo te voy a recomendar y gracias por aceptar más que nada y nada menos esta pequeña entrevista que te hice y pues espero que te haya gustado la entrevista ya, ya ya se echaron y que no crean del coronavirus eso no lo crean vengan a comprar eso no existe eso no no se dejen engañar chequen los precios el huevo la azúcar cuánto nos están subiendo salgan gente no compren en la comercial no compren al precio no compren en ninguna tienda no compren aquí a nosotros en el pueblo a la gente del pueblo por favor porque vamos al día salgan salgan de sus casas el gobierno solamente nos quiere como se dice por ahí chingar eso no hay que dejarnos engañar no hay que dejarnos así es vengan a comprar son los días que usted abre los días que usted está aquí todos los días estamos aquí del lunes a domingo y estamos para servirles lo escucharon consúmanlos por favor ya escucharon gente todos los días así que vengan a comprar a la señora y de casualidad llegan a preguntar ¿es usted la de youtube? si soy yo soy yo la famosa señora del pan el pan más rico de Yautepec eso puede aparecer ahí hasta adelante quiere aparecer aquí la hija de la señora aquí está mire son sus dos hijos nada más que el chamaco grandote no quiso aparecer no sé por qué pero es medio cotizado pero aquí está mire callejito dale la vuelta dale la vuelta está mire no es que le pre... 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 se me da pena y pues como parte de la entrevista pues ir en este nuevo El globito Ahí está el lado del pañato Ya, ya salió otra Ya, sin cap ¿Ya? ¿Todo? ¿Ya te vas a decir? Despídete Hola amigos, esto fue todo por hoy Espere mucho Muchos videos de entrevistas Los últimos videos de También mi gente Vengo haciendo este video Para informarles En la ciudad donde yo canto En Acapela Ya llegó a 15 likes Y les tengo el video Especial con Carioque cantando 3 estaciones La de Enanitos Verde De Tu Cárcel La de Si no tuviera sido Del Buki Y la de Estos Celos De Vicente Fernández Y pues Espero que les haya gustado este video Por favor compartan Denle like Nos vemos hasta la próxima Para el futuro que venimos ¡Nos saluda! ¡Vamos! ¡Nos saluda! ¡Nos saluda! ¡Nos saluda! ¡Nos saluda! ¡Gracias!